Ya llevamos algún tiempo siendo aliados. Supe quién eras desde que pusiste el pie en nuestro mundo. Ahora, tus dones nos pertenecen. Llegó el Slayer. Procedan a su erradicación de forma controlada pero firme. Ahora debemos resucitar a los únicos que pueden salvar este mundo. Tienes el honor de servir de nuevo a los dioses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!